¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo te va? Saludos a todos los televidentes. Estamos en el barrio centro de la ciudad de Acai, no en el departamento de Paraguay. Esta es la calle de Sud Oficial González y allá en el fondo ustedes van a ver la comisaría segunda de esta ciudad y posteriormente nosotros vamos a hablar acerca de este hecho de robo agravado que ocurrió ayer cerca de las 11.40. Justamente en este horario llegaron tres delincuentes para poder perpetrar el hecho de robo agravado. Primeramente, uno de los delincuentes llegó a bordo. Voy a avisar a sus cómplices para poder venir y de esa manera ya cometer el hecho de robo agravado. Tres personas con revólver que manejaban a la perfección lo que era el movimiento del local. El único local de cobranzas que prácticamente está en la ciudad. ¿Y por qué hacemos referencia? De la comisaría. Porque ustedes van a contar, Marcelo, quiero que me ayudes acá también los televidentes, cuánto tiempo me lleva a llegar de la comisaría hasta el negocio. Porque decía el comisario que era tres cuadras, pero después nosotros corroboramos que era solamente una cuadra. Una cuadra nada más está el negocio de la comisaría. Vamos a empezar a caminar. Estamos nada más que pocos metros de esta hermosa ciudad de acá. Ahí muy tranquila, por cierto. 11.49, estamos comenzando. Incluso hay un mapa de referencia en donde se ve cuánto tiempo le va a llevar a la policía venir caminando, así como lo hago yo despacio. Y si vienen corriendo podrían llegar un poquito más. Si van caminando van a tardar aproximadamente de la comisaría hasta acá dos minutos. Sí, señor. Y si vienen rápidamente van a tardar un minuto a más tardar. Y si lo hacen en patrullera, 30 segundos. Pero, ¿qué pasó con la patrullera ayer? Orajajico iba a arreglar acá, Handai Pori la patrullera. No tenían patrullera ayer y solamente tienen cuatro policías para 22.000 habitantes. 24 compañías de la ciudad de Acai. Impresionante realmente. Te decía Raúl, Yachapomilla, hay una relación. ¿Cuatro efectivos policiales para 22.000 personas y cuántas compañías decías? 24 compañías de Acai. Impresionante. ¿Y sin patrullera? Esta mañana retiraron la patrullera. Sí, vos sabes que acá Amalia es el caldo. ¿Y ahora está? ¿Cuántas de Amalia decís por persona? 5.500 personas tienen que cuidar un policía. Si hacemos 22.000 divididos los cuatro policías. ¡Qué bárbaro! Imposible Raúl, imposible. Sí. Y ahora llegamos al lugar. Un minuto. Y 49 salimos. A trote lento. Menos sigue. Con una... No, a guatajamento, ¿ya tú? Sí, trote a caminata. De la comisaría acá. Ya estoy en el lugar precisamente. Y estamos acá nosotros con la persona afectada para que nos pueda hablar de lo sucedido. Primeramente, mucha fuerza y gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Bueno, ¿qué fue lo que... Y los traidores estaban en arma en mano. Y le... Le redujo a mi cuñada, a la chica que trabaja con nosotros. Entraron en la sala, entraon en las piezas, le metieron en el baño. Y lombos hicieron. Fueron violentos. Fueron violentos. Sí, fueron violentos. Y le... Le dio un culatazo con el revólver a mi cuñada. Y le rompió el... El frente. En todo momento pedían la plata. Sí, en todo momento. Pero el... La plata estaba en la caja y... Agarraron todito y llevaron. Que era la recaudación del día. Eh... Tenemos servicios de cobro y... ¿Por qué te golpearon? De manera salvaje, por decirlo de alguna manera. Sí, me golpeó y después me empujaron por el... En el sofá otra vez. ¿Qué te dijeron en ese momento? En... Siempre pedían la plata y nosotros lo que más le pedíamos es que nos entren en la pieza donde está mi papá enfermo. Y eso es lo que... Ellos nos hicieron callar y ahí me pegaron y me empujaron. Nos hicieron callar, no queríamos que hable. Pero igual ingresaron en la pieza donde estaba mi papá. ¿Qué se llevaron de ahí, de la pieza de tu papá? Y rompieron todo su ropero, lo que había ahí, llevaron. Mi papá estaba enfermo ahí en cama. ¿Lo único que le pedían es que no le hagan nada? De donde esté mi papá, porque estaba enfermo. Pero ellos no querían saber nada. ¿Igual entraron? Entraron. Revisaron todo lo que había. ¿Le hicieron algo a tu papá? No, a él no. Por suerte, gracias a él no. No pilló, él estaba durmiendo. Pero igual le despertaron ahí con el ruido que hicieron. Rompieron todo su ropero. ¿Y en qué momento a vos te golpearon? Al entrar acá en la sala, ellos no tenían. Y ahí fue que me golpearon, me empujaron y después ellos ingresaron en la pieza. Los tres con armas. ¿Qué hicieron ahí en el momento ustedes? No, y ahí nomás estaban en la sala, no tenían. En un momento nos llevaron todos al fondo, al baño. Nos metieron ahí. Y después nos sacaron otra vez, tipo, para que ellos se manejen acá, tranquilos. Después nos sacaron todo otra vez. ¿Cuánto tiempo aproximadamente duró esta pesadilla? Es que 10, 15 minutos más o menos tuvieron. Y acá cerraron ellos el negocio y nos metieron todo ahí. Cerraron para que nadie pueda entrar. Sí, cerraron. Al ingresar ellas cerraron la puerta. Estaba una clienta también. Y a ella también le metió ahí. Y a ella y todos le sacaron su plata. ¿Venía a pagar algo? Sí, estaba haciendo depósitos. Cinco millones llegó de ella. Que era plata de su patrona también, que venía a hacer. Un depósito. Plata ajena también. Impresionante el relato. ¿Cuánto aproximadamente el perjuicio para el negocio, para ustedes? Sí, hicimos el arqueo completo. Más o menos 70 millones por ahí. Cuando hicimos todo nuestro cierre. Y yo tengo que poner la plata esa. ¿Cómo van a hacer? Y vamos a usar. ¿Qué vamos a hacer? Difícil es para... No tenemos el dinero para recuperar. Pero si cierran ustedes, ¿qué pasaría acá en la ciudad? Y nosotros somos un negocio que le damos solución a la ciudad. Acá hay una ciudad muy humilde. Acá no tenemos entidades financieras. No tenemos banco. Casi nada. No hay solamente crédito agrícola, lo que hay. Y nosotros le damos soluciones a muchas personas de la ciudad. ¿Quieren retirar de su tarjeta? ¿Vienen acá? Claro que sí. Trabajamos con dinero. También le efectivizamos todo lo que podemos. No, 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 no hay gran... Fíjate lo que dijo una de las afectadas. 15 a 20 minutos estuvieron acá adentro. ¿A nosotros cuánto nos costó? Un minuto para llegar acá. No se dieron cuenta en ningún momento acá los agentes policiales como para que puedan venir. Porque después tranquilamente se fueron otra vez del sitio. Qué bárbaro. Raúl, quiero aprovechar un poco tu experiencia en el ámbito policial y hacer un repaso rápido. En cada cupé 140 millones de guaraníes comercio igual a este y la policía estaba en un evento deportivo. Acá, ahí tenía, tiene cuatro policías, dan este golpe certero cuando la patrullera se va al taller. Y en Yatuta, solamente seis policías lo encierran ahí a los uniformados y llevan la plata del cajero. El trabajo de inteligencia de los delincuentes es demasiado efectivo, Raúl. Me llama la atención porque hay personas jóvenes, estado atlético, recorte bajo. No quiero pensar mal, pero tengo que pensar únicamente que hay gente preparada, no es cualquiera. Esta semana le hicieron pasar vergüenza, le hicieron ñemo, ñesú al policía, por decirlo de alguna manera, algo bajo para la policía. Unos policías en la zona de Itapúa y ahora este a media cuadra, no creo que lleve 10 temas y ve la policía ahí. No le respetan para nada, le hacen pasar vergüenza y prácticamente no respetan lo que es el uniforme porque actúan con total tranquilidad e impunidad. Totalmente, Raúl, y con connivencia porque no uno podría pensar también. Muchas gracias, volvemos contigo en cualquier momento.